¿Qué tal amigos de Noctambulos? Ya estamos aquí, miren con quién estoy, la verdad acompañado, la guapa Ale Briseño, una de las consentidas de Noctambulos, amigos déjenme decirles que la verdad en el 2002 hicimos muchas cosas muy padres y ya, no podías... Mamá gracias por escribir. Póngaleslo, apréndenle a la tele, estamos no en la tele, estamos en la web, pero y no echando la web. No, 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 al contrario, mira, estamos en Wallace, un lugar maravilloso que tiene muchísimos whiskeys, vengan a disfrutar de un buen rato, tranquilitos, a gusto echándose un whisky y en este momento Miguel Ángel vamos a preparar la bebida más deliciosa del lugar. ¿Cómo se llama? Wallace. Vamos a utilizar antes que nada un vaso y ahí va, hielito raspado hasta el tope, le decimos... Sugerente, ¿no? Rebasadito, ahí. Exactamente, sugerente. Ya tenemos listo nuestro vaso y vamos a la siguiente tope. Tomamos un vaso mezclador, vamos a poner rodajos, bueno, unas piezas de jengibre, también vamos a utilizar unas rodajas de limón, limón, pepino, lo pones en verde. Se parece, se parece, ¿no? Se parece, se parece. Luego vamos a tomar azúcar, yo la verdad es que le entro a la dieta, pero en algunas cosas, no en todas, hay que poner prioridades. Y en mi bebida de Wallace no le voy a poner prioridad, así que van a ser 3 segundos, 1,2,3 de azúcar. Perfecto. Ahora vamos a Maser. Aquí es donde se comprueba si la niña sabe hacer ejercicio y hacer brazo, ¿verdad? La verdad es que son muy buenas, todas las chicas son muy buenas tanto en la cocina como en la bebida, la verdad es que los jóvenes van a estar increíbles, elaborados estos trabajos. Que no saben. Que no saben, ¿verdad? O te hablamos al tanteo, ¿vale? No, 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 seguro es al tanteo. Mamá, gracias por escribir, insisto. Ya que Maseramos perfectamente como están viendo, la verdad es que va agarrando también un tono bien especial, ¿no, Ale? Claro, claro, y aparte ustedes no pueden oler allá, pero la mezcla del jengibre con el limón tiene ahí un limón, insisto, pepino, tiene un aroma medio asiático frescozón. Perfecto. Ya que está macerado, ¿ya? O sea, no tienen que desaparecer los ingredientes, ¿eh? Claro, exacto, ya que lo tenemos macerado, el siguiente paso es, Alec. El siguiente paso es, vamos a ponerle 2 onzas de nuestro whisky jameson, en este momento vamos a utilizar el jameson. Lo invitamos también a que sea patrocinador de nunca. Por favor, venga. Por favor, ya que estamos ya, ahí dándole. Esta es la medida exacta, 2 onzas, así que no necesito como... Más. Como el ojo de buen cubero, porque... Exactamente. Ya viene. Tenemos la medida. Ay Dios, casi me dolió. Exacto. Muy bien. Ok. Ponemos una botella por allá. Un toque especial va a ser un shotcito de su limón. Exactamente. Ahí va. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a tomar unos hielos. Ajá. Exacto. Miren. Así de que... Ajá. Perdónenme ustedes, los hielos estaban muy prendidos también. Estaban muy prendidos. Esta cápsula va a estar muy divertida. Ahora viene lo que sigue, que es algo muy divertido. Y yo recomiendo a los amigos de Noctambulos que chequen esto. Ajá. Ajá. Acá. Ahí, ahí, perfecto. Ahí está. Ajá. Exacto, miren. Chequen el estilazo. Que Tom Cruise, amigos, encontré. Es alebriseño para Noctambulos, la verdad. Haciendo un Wallace exquisito. Te exquisito. Y la verdad, esto es por espacio de veinte, treinta segundos. ¿Minuto? No. Y va a quedar, la verdad, un coctel extraordinario. Luego. Ok. Esperen, porque no puedo sacar el vaso. Exacto, ahí, botamos. Sacamos el vaso mezclador. Ajá. Vamos a tomar nuestro vaso Old Fashion que ya tiene su hielo arriba. Ajá. Y vamos a poner un detallito. Su rodaja de pepino. Luego tomamos un colador para nuestro mezclador y así evitamos que lo que queda del pepino y del jengibre pase a nuestro vaso. Y solamente vamos a tener el líquido. ¡Ahí va! ¡Qué maravilla, amigos! La verdad es que qué estilo, la verdad, está teniendo Ale. Y miren cómo lo dejó. La verdad, ideal para esta temporada, ¿no? Entre frío, ya calorcito, ¿no? Que se empieza a sentir en la Ciudad de México, ¿no Ale? Ay, está muy raro porque te pones en la sombra y te mueres de frío. Pero te pones en el sol y bueno, parece que te vas a rosquizar. Pero no importa, hay que traer un suéter, droguitas, tropones. Yo digo que el estilo es como cebollitas, capas. Exactamente. Y bueno, aquí está nuestra súper bebida Wallace. ¡Vengan aquí! ¡Aguanlas! Y tómense un cóctel Wallace. ¿Qué te parece si le decimos salud y despedimos esta cápsula extraordinaria? Ella es Alegriseño, yo soy Miguel Ángel Yahweh. Y la verdad es que vamos a tener muchas sorpresitas en este 2013. No se las pierden, ¿vale? Que no se separen de noctángulos, por favor, aquí nos vemos. Y hay muchas, muchas secciones nuevas. ¡Chequenlas! ¡Salud! 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 ¡Smji pellizarte! ¡Salud! ¡Oh! ¡Zabe una noche salida antes! ¡Sue un salida! ¡Sue un salida antes! ¡Espareil! ¡Scépto! ¡Vamos be 하는데 keine deals! Dale a todos con actos lindos, pues, ¡Ay!